Las manos bien arriba haciendo palos, 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 palos Un, dos, tres, póngale el DJ Ahora ya no me querés, ahora ya no me querés Porque ya no tengo guita, porque ya no tengo guita Ya no te puedo comprar, ya no te puedo comprar Los zapatos, las mini y las tanguitas, los zapatos, las mini y las tanguitas Solo piensa en la guita Si no la tengo, me maltrata y me grita Ya no la puedo aguantar Ya no la puedo bancar Vergita, vergita, la negra quiere verguita Quiere verguita, quiere verguita Si no la tiene, se pone loquita Vergita, verguita, la negra quiere verguita Quiere verguita, quiere verguita Si no la tiene, se pone loquita Y las manos bien arriba haciendo palos, 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 palos Un, dos, tres, arriba DJ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!